hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una riquísima mermelada de naranja casera una receta fácil que se hace sin complicación y que vamos a tener lista para cuando nos apetezca para nuestro desayuno nuestra merienda o para ese momento que nos apetece una tostadita con una mermelada riquísima quedaros hasta el final que vais a ver qué receta más estupenda vamos a hacer hoy os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho que activéis la campanita para recibir todos los avisos cada vez que publique un nuevo vídeo que me regaléis ese dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mil próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana para primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos para preparar la mermelada vamos a necesitar naranjas y azúcar por cada kilo de naranjas peladas vamos a utilizar 500 gramos de azúcar yo voy a aromatizar con unas ramitas de canela pero esto es completamente opcional también necesitamos tarros de cristal con tapaderas que cierren bien lo primero que vamos a hacer es poner una olla con abundante agua y los tarros y tapaderas que vayamos a utilizar los vamos a esterilizar vamos a esperar hasta que rompa a hervir cuando el agua comience a hervir vamos a dejar cocer durante un par de minutos después del par de minutos de cocción vamos a sacar los tarros de dentro del agua y los vamos a dejar escurrir boca para abajo en una bandeja a la que le he colocado servilletas de papel y así voy a hacer con todos los tarros que quiera preparar porque siempre es conveniente tener algún tarro de más por si acaso nos hace falta lavamos muy bien bajo el chorro del agua fría y con la ayuda de un cepillo especial para cocinar todas las naranjas para que se le quede la piel bien limpia una vez lavadas las naranjas las secamos un poquito con una servilleta de papel y ahora la piel se la vamos a sacar con un pelador de patatas vamos a intentar no llevarnos parte blanca que se vaya quedando así y ahora lo voy a ir dejando aquí en este recipiente voy a pelar todas las naranjas ya les he retirado toda la parte naranja a todas las naranjas y ahora las coloco sobre la tabla aquí he hecho un montoncito y con el cuchillo vamos a trocear en tiritas trocitos que no sean muy grandes sin prisa hasta que lo tengamos todo listo ya tengo toda la piel picadita la dejo aquí en este recipiente y la reservamos para más adelante pelamos las naranjas las retiramos toda la parte blanca yo lo voy a hacer a piel con el cuchillo voy a ir cortando pegadito a lo que es la naranja para quitarle también parte de la piel más fina que tiene la naranja ya tengo la naranja bien pelada le he retirado también la ramita que lleva en el centro y ahora las voy a ir pelando todas de la misma manera la voy a ir reservando en un recipiente aparte una vez limpias ya de piel las naranjas las estoy pesando y pesan justo un kilo 600 gramos así que ahora voy a preparar 800 gramos de azúcar que es la mitad del peso de las naranjas estoy pesando el azúcar y cuando lo tenga pesado ya lo tengo listo para seguir con nuestra receta en la olla que voy a hacer la mermelada voy a ir cortando en trozos las naranjas trozos ni muy grandes ni muy pequeños lo hago directamente sobre la olla porque así todo el jugo de la naranja también lo vamos a recoger ya tengo todas las naranjas cortadas voy a verter el azúcar mezclo bien y reservamos esta mezcla para un poquito más adelante para quitarle lo amargo a la piel de naranja vamos a poner una olla al fuego con abundante agua y cuando esté hirviendo vamos a poner los trocitos de piel de naranja vamos a esperar a que comience a hervir de nuevo que eso va a pasar en un instante y una vez que ya comience a hervir de nuevo que ya está pasando vamos a cocer por cinco minutos a una temperatura media alta cuando han pasado los cinco minutos de cocción vamos a retirar las pieles del agua y las vamos a dejar en un recipiente con agua fría esta agua la voy a tirar voy a limpiar un poco la olla y voy a volver a poner agua fría he vuelto a poner la olla con el agua a hervir y cuando comience a hervir vamos a añadir de nuevo la piel de la naranja lo que hemos conseguido es tirar la parte de agua donde se ha quedado toda la amargor más fuerte de la piel de naranja y ahora vamos a volver a cocer durante otros cinco minutos así se va a quedar una piel de naranja dulce y riquísima han pasado los segundos cinco minutos de cocción de la piel de naranja la vamos a escurrir muy bien y directamente la vamos a poner ya en la olla junto con la naranja troceada y el azúcar he encendido el fuego a una temperatura media alta mezclo bien para que la piel de la naranja se integre con el resto de naranja y azúcar y también voy a colocar los dos trocitos de canela esto es un toque de canela que a mí personalmente me gusta darle pero ya sabéis que es completamente opcional la piel de naranja va a potenciar el sabor aún más de la mermelada de naranja y como ya no tiene nada de amargo queda riquísimo vamos a esperar hasta que comience a hervir ya comienza a hervir he tenido a temperatura alta hasta que ha comenzado a hervir y en este momento voy a bajar a una temperatura media de 12 niveles de potencia que tiene mi placa vitrocerámica voy a cocinar en el 6 va a tardar aproximadamente en estar lista la mermelada entre 50 60 minutos los primeros 15 minutos no vamos a perderla de vista pero no es necesario estar removiendo continuamente porque ya veis que mirad tiene un montón de jugo con lo cual no se va a quemar así que vamos a cocinar y os iré contando cómo va han pasado los primeros 15 minutos y mirad todavía queda bastante jugo así que vamos a seguir con la cocción y dentro de otros 15 minutos os enseñaré cómo va como todavía tiene mucho jugo no hay que estar con continuamente removiendo solamente no perderlo de vista ya han pasado 30 minutos de cocción y en este momento lo que voy a hacer es retirarle los palitos de canela porque ya me da mucha olor a canela así que quiero que tenga un toquecito pero que no sea pura canela la mermelada y seguimos con la cocción han pasado otros 15 minutos de cocción en total ya 45 ya le he colocado una tapadera pero veáis así simplemente apoyada sobre una paleta para que salga el vapor porque ya las burbujas son muy grandes y ya salpica y estas salpicaduras suelen quemar seguimos mezclando de vez en cuando y mirad qué aspecto va teniendo la naranja se va deshaciendo y al color le ha cambiado ya se ve más acaramelada y aquí huele de maravilla vamos a proseguir otros 15 minutos más y luego ya os cuento como sabremos que ya la tenemos lista ya han pasado 60 minutos desde que estamos cocinando la mermelada y ya la tenemos lista mirad ha cambiado su aspecto ha reducido y estos últimos 15 minutos he estado removiendo sin parar de esta manera he deshecho la naranja y se ha ido quedando un poco más espesa os voy a enseñar de cerca la consistencia que debe de tener cogemos una cuchara y ponemos la mermelada en el plato veis el fondo se queda como una especie de miel pero si hacemos una raya al enfriarse se va a quedar un poquito separada luego cuando se vaya enfriando se va a ir espesando más así que ya apagamos el fuego y la tenemos lista y enseguida que retiramos la mermelada del fuego vamos a rellenar los botes o los tarros de cristal con un cacillo me voy a ayudar yo y con mucho cuidado de no quemarnos vamos a ir rellenándolos vamos a dejar como medio centímetro sin rellenar le colocamos la tapadera bien apretada y los dejamos boca para abajo con la cantidad de mermelada que yo he preparado he rellenado todos estos tarros de cristal los vamos a dejar boca para abajo durante 24 horas pasadas las 24 horas le damos la vuelta y ya lo podemos conservar a temperatura ambiente en la despensa que nos aguantan hasta un año cuando abramos alguno para consumirlo es conveniente conservarlo hasta que lo terminemos dentro de la nevera este que tengo medio este lo voy a consumir directamente cuando ya esté frío mañana listo y después de 24 horas ya tenemos dada la vuelta todos los tarros de mermelada y la tenemos lista para guardar y está lista para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar quiero enseñaros cómo ha quedado la textura de esta mermelada mirad mirad qué maravilla voy a ponerla sobre una tostada que tengo aquí preparada y vais a ver qué textura mirad huele de maravilla vamos no me digáis que de mejor pinta ya no puede tener y os aseguro que está deliciosa o qué rica por favor voy a probar esta riquísima mermelada y enseguida os cuento qué tal está por vosotros madre mía riquísima un saborcito a naranja inconfundible está dulce pero también ese puntito acidito de la naranja que queda delicioso no está demasiado dulce con lo cual es una combinación perfecta yo me he preparado la tostada con queso fresco pero con lo que os apetezca estará deliciosa igualmente con chocolate va a estar espectacular se me hace la boca agua me voy a comer otro trocito bueno me voy a terminar esta tostadita porque de verdad que está deliciosa no dejéis de hacer esta receta y no dejéis de ver mis próximos vídeos os espero por vosotros eso está de 10 o que es rico bueno y y y y y y y y